El mundo esta en mis cosas, lo tengo que encontrar Esta en mi goida Uy eso dolió, porque lo hice Dejo pongo rocas para que no pase nada Perdón Que no abra las piedras De piedras porque lo instruí, porque soy un poco loquillo Hay unos ahí sí Espere un minuto, ya regresa Y ya regresa No puedo ser Pico 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 Pico